Hola a todos primos que tengan un Nokia jaja esto es un toto mierda digo tuto como cambiar la carcasa de esta mierda o perdón esta mierda copia de Blackberry no si no esta mierda mierda ahora si que mierda que he perdido la foto así que mejor empecemos el tuto con esa mierda perdón por decir mierda pero Nokia es una mierda y mierda que he vuelto a decir mierda. Hola les habla en dueño de FGC a bueno pues eso es un tuto de como cambiar la carcasa de un Nokia N99 digo 95 para empezar cogemos un taladro es mejor con batería si coges el de corriente vas a cargarte las brocas. Bueno como podéis ver esas mierdas de latias están diseñadas para no agujerearlas. Entiendo que la broca es de los chinos así que vamos a probar con una de marca a ver si puede. Entiendo que la broca es de los chinos así que vamos a probar con una de marca a ver si puede. Mierda que con esta también cuesta joder me cago en esos Nokia's de mierda porque la carcasa dura pero lo que hay dentro no. Bueno una hora más tarde después de romper dos brocas de los chinos lo hemos conseguido gracias a Dios. Por cierto he descubierto que la carcasa en de titanio. Hijos de puta esto lo anexo para reventar las brocas de los chinos. Bueno a continuación toca cambiar el chip de audio y aprofitar esta pieza porque es de tatanio mierda digo titanio y la otra de plástico o sea que la otra seguramente debe ser de los chinos digo de los chinos. Bueno a con eso mi móvil parecerá más nuevo y ya puedo empezar a tirarlo de nuevo y todas esas tontepías. Dicen que los nokias son muy resistentes que si les pasa un coche por encima no les pasa nada solo que cuando le pasa la garantía dejan de funcionar jeje esto ha sido todo godvia a todo el mundo o como se diga. Perdón si en el vídeo sale una mierda como la vuestra digo un Nokia de mierda perdón es que yo ya soy muy anti Nokia y anti Windows hasta el próximo vídeo después de formatear mi PC. Perdón si es diferente. Perdón si es diferente.